Como lo habíamos adelantado en el comienzo del programa, de una importante audiencia en el máximo tribunal penal de la provincia de Buenos Aires, que es la Cámara de Casación, que realizó una audiencia para que todas las partes argumenten y cuestionen o reafirmen el juicio oral y público que se llevó a cabo a ocho raguers de la ciudad de Zárate que asesinaron brutalmente a Fernando Baez Sosa, hecho ocurrido en enero del 2020, cuando salían de un boliche en la ciudad de Villa Gésel. Vamos a hablar justamente con el abogado de la querella. Los abogados defensores trataron de mejorar la situación procesal, recordemos que hay cinco que fueron condenados a prisión perpetua y el resto, los trasrestantes, a 15 años de prisión. Vamos a hablar justamente con el abogado querellante, el abogado de la familia de Fernando Baez Sosa. Vamos a hablar con el doctor Fabián Améndola, que gentilmente en este fin de semana largo nos atiende. Doctor, buen día. Gracias por estos minutos a testimonios judiciales. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos, doctor. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo importante que ocurrió en esa audiencia? ¿Ustedes qué pidieron? ¿Y cómo sigue a partir de ahora el tema, no? Perfecto. Bueno, mira, primero te digo que el fallo judicial que se dio a conocer el 6 de febrero, por el cual fueron condenados los 8 imputados, 5 a prisión perpetua y 3 a la pena de 15 años de prisión, fue recurrido por todas las partes. Esto es por la fiscalía, por nosotros que representamos al particular damnificado y por la defensa. La audiencia, o sea, ese recurso se llama recurso de casación y en la provincia de Buenos Aires el recurso de casación tramita por ante el tribunal de casación de la provincia de Buenos Aires, intervenía en este caso la sala segunda y de lo que se trató fue de una audiencia oral en la que está prevista para mejorar fundamentos de lo que ya se esgrimió por escrito. Esa audiencia se hizo en la ciudad de La Plata, en la cual la mecánica de la misma fue acordada previamente, esto es que el tribunal nos dio 30 minutos a cada una de las partes para hacer una exposición oral, se le permitió a la víctima que tuviera también unos minutos la palabra y lo mismo a los imputados. Por la fiscalía habló la doctora de Gregorio, y bueno, nosotros hablamos por el particular damnificado, te resumo porque son idénticos los argumentos de la fiscalía y lo del particular damnificado, ambas partes estamos pidiendo que se modifique la sentencia condenatoria en aquello que tiene que ver con entender como secundaria la participación que en el hecho tuvieron Blas Sinali, Lucas Pertossi y Ayrton Viola. Que fueron los tres que recibieron 15 años de prisión, ustedes entienden que la participación es igualitaria para todos. Claro, nosotros hablamos de coautoría, y para el tribunal de juicio entendió que hubo en principio un plan originario que era golpear a Fernando Baez Sosa, que en vista de ese plan los ocho atacan a Fernando, que cuando Fernando cae víctima de los primeros dos golpes al suelo y queda ya en un estado de indefensión, cinco de esos ocho mutan el dolo de lesiones por el dolo homicida, mientras los otros tres, que son estos que recibieron la pena de prisión a 15 años, estos tres solo se limitan a golpear a los amigos de Fernando para evitar que puedan prestarle la ayuda. Por esta particular forma que tuvo de entender el tribunal de dolores, que el dolo se inicia, el dolo homicida, se inicia recién cuando Fernando está ya inconsciente en el suelo, es que puede hacer esta distinción. Para la fiscalía y para nosotros, el dolo homicida inicia mucho antes y les comuna a todos, hay una serie de indicios que fueron obviamente resaltados durante nuestra alegación, que permiten hablar de que el dolo comienza en el interior del local bailable de Lebrick, cuando Thompson lo señala a Fernando Baezosa, en momentos que era sacado del local, lo señala y se pasa el dedo por la garganta en señal de clara amenaza. Y doctor, tengo entendido que algunos de los chicos de los condenados pudieron hablar, pero que arrepentimientos no hubo. No, no, solamente, o sea, la palabra se la dieron a todos, o sea, la presidenta de la sala le preguntó si querían decir algunas palabras, y solamente Thompson se levantó para decir que él no había tenido intención de matar a nadie. Fue, digamos que lo mismo que dijo cuando se le dio la palabra en Dolores, ¿no? La palabra final. Y esta semana, además de esta audiencia, que ahora me va a contestar cómo sigue a partir de ahora, pero esta semana, además, tuvieron otro revés los chicos condenados, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación no hizo lugar a los planteos de avias corpus que había interpuesto la defensa de los condenados que pedían que les revocaran la presión preventiva. Claro. Esto, si lo dice el máximo tribunal del país... Sí, ya es. Claro, ya es tan complicado. A nuestro entender es irreversible, y tiene que ver, y es importante esto, por lo siguiente, porque los agravios que la defensa expuso en ese avias corpus para pedir que se revoque la presión preventiva, son los mismos que expone ahora, que has puesto durante todo el proceso, ¿no? para pedir que se revoque la sentencia. Y me estoy refiriendo a la crítica que hace la defensa de la forma en que se instrumentó las primeras horas de la causa, la forma en que se instrumentó el anoticiamiento de los hechos y la prueba sobre la que se basó la convocatoria a prestar declaración del imputado. Es decir, ellos están criticando que hay una falsedad en las actas porque las actas reflejan, digamos, que en pocos minutos, por los horarios de las actas, en pocos minutos, se hicieron diligencias que hubieran demandado más tiempo cuando la fiscal le explicó en algún momento, justamente, contestando un planteo de nulidad que luego va a dar lugar a la dea corpus, que lo que la fiscal en aquel momento explicó es que, como ninguno de ellos quería prestar declaración, que se habían comunicado familiares de ellos para avisar que había un abogado particular que estaba en camino a hacerse cargo de la defensa, entonces, les explicó a todos cuál era al mismo tiempo, ¿no? Les explicó a todos cuál era el hecho que se les imputaba y cuáles eran las pruebas. Y las actas, obviamente, se hicieron por separado. Bueno, eso es lo que ellos entienden que está... que ha violado el derecho a defensa. En aquel momento nosotros y la fiscalía, obviamente, contestamos que no, que no había violación alguna y que, de hecho, ellos no prestaron declaración y no lo hicieron nunca. Así que, mal podría... ¿Sabe cuando se da una violación en un caso similar? Cuando no se le explica correctamente o no se le muestran las pruebas a un imputado, el imputado declara convencido y después se le hace jugar una prueba o cosas que no se le había advertido, obviamente, haciéndolo incurrir en un error en su declaración. O sea, pero en este caso ellos tuvieron siempre la oportunidad de declarar y por eso se habla de que las nulidades en el solo beneficio de la ley no existen, lo han rechazado todas las instancias, sea el juez de garantía Mancinelli, la Cámara de Dolores, el Tribunal de Casación, este mismo Tribunal de Casación lo rechazó, lo rechazó la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y ahora también la Corte de Nación. Ahora, doctor, ¿el Tribunal de Casación tiene plazos para responder, para fallar o para dar su opinión después de esta audiencia? No, no hay en el Código de Procedimiento, en el trámite del recurso, no hay establecido un plazo. O sea que no se sabe cuándo va a actuar. Y después que actúe, ¿pueden modificar el lugar de detención de los chicos que hasta ahora están en un lugar beneficiado? Mire, la verdad, eso se podría haber modificado incluso antes, o sea, porque ya no hay motivo para que permanezcan en una alcaidía. Así que calculo que sí, que cuando resuelva el Tribunal de Casación, ya el servicio penitenciario va a tomar alguna medida para alojarlos en las unidades carcelarias que le correspondan. Claro. Doctor Fabiano Mamiéndola, abogado de la familia de Baez Sosa, gracias por estos minutos, gracias por atendernos este fin de semana largo, y obviamente lo vamos a seguir molestando porque a este tema lo hemos seguido desde el comienzo y queremos ver cómo avanza toda esta investigación. Bueno, gracias a ustedes por el llamado y estamos como siempre a disposición. Muchas gracias, buen domingo.